Este 19 de abril, en el marco del Día Indígena Costarricense, quisiera reconocer la incidencia y el liderazgo de todos los indígenas a lo largo del país. Esto representado en los ocho pueblos y en los 24 territorios. Y es que en el marco del diálogo y el acercamiento permanente, se han generado importantes aportes para complementar los esfuerzos indígenas en diferentes temas. Por ejemplo, los pueblos indígenas en el Caribe han demostrado que el desarrollo con identidad es posible, buscando la producción y la comercialización de plátano y cacao como fuente de su propia economía. Esperamos que pronto podamos replicar esto en los seis territorios de Buenos Aires. Los NOVES, a partir de su identidad, han demostrado que el sistema educativo puede adaptarse a la cosmovisión indígena. Recorrer los territorios indígenas del sur y ver sus escuelas llenas de vestimentas propios de las comunidades demuestran que esta incidencia tiene que profundizarse y reflejarse en el contenido y las metodologías de la educación indígena. Por su parte, ver a las mujeres chorotegas de Matambú, en Malecu, a las huetares en Zapatón y a las mujeres broran en Térraba con tanta enseñanza y firmeza, tomar el turismo indígena como una muestra de la identidad para trasladar conocimiento es realmente importante. Los territorios indígenas en Buenos Aires y en Pérez Celedón han demostrado una capacidad interesante de articulación y de incidencia regional mediante una estrategia de turismo local basada en tradiciones, costumbres y valores, haciendo esta actividad pertinente y apropiada para sus comunidades. Quiero además hacer especial énfasis en el rol fundamental que las mujeres indígenas en todos los territorios realizan, buscando consolidar su empoderamiento económico y político a partir de sus propias formas y sus propios liderazgos. Por eso, junto con ellas, estamos en el marco de la consulta a la política pública para pueblos indígenas, buscando un espacio particular para que su incidencia sea más clara. Hoy, en el marco de la pandemia mundial y en conjunto con el sistema de salud, gracias a la articulación con comités comunitarios y las autoridades de salud local, las cuales han permitido generar estrategias apropiadas de abordaje de esta situación y de la vacunación. Todo este trabajo de promoción y protección de los derechos y libertades de los pueblos indígenas es sin duda producto del constante y vehemente esfuerzo de liderazgos de hombres y de mujeres a lo largo de todo el país. Reconocer y garantizar esto requiere transformar la gestión pública basada en el principio de buena fe y en el diálogo intercultural. Y creemos firmemente que la política pública para pueblos indígenas puede ser un mecanismo para alcanzar este preciado fin.